Haz esto y duerme con el 98% de las mujeres. Hombre, vamos directo al grano, si aún no te has dado cuenta, las mujeres te ponen a prueba todo el tiempo. Puede ser con un comentario aparentemente inocente, una pregunta desconcertante o incluso con una actitud casual que parece desinteresada. Estos tests no son aleatorios, tienen un propósito. Las mujeres hacen esto para evaluar si eres un hombre confiado, capaz de manejar situaciones adversas o solo otro más que cede a la presión. No pienses que esto es algo malo. De hecho, es una oportunidad para mostrar tu valor y demostrar que estás por encima de los juegos emocionales. Si fallas en estos tests, le estás diciendo sin palabras que no eres confiable o que no sabes mantener el control en momentos de desafío. Y seré honesta, ninguna mujer quiere estar al lado de un hombre que se derrumba al menor signo de presión. En este vídeo, aprenderás a identificar estos tests y, lo más importante, cómo superarlos con confianza. Pero antes, dale like al vídeo e inscríbete en el canal, porque hombres como tú necesitan este tipo de contenido para dejar de ser engañados y empezar a ganar el juego. Número 1, cómo identificar cuando ella te está poniendo a prueba. Muchos hombres no se dan cuenta cuando están siendo puestos a prueba, y ese es el primer gran error. Identificar un test requiere atención y, sobre todo, control emocional. Generalmente, estos tests surgen de manera sutil. Ella puede hacer una pregunta como, ¿por qué sigues soltero?, o un comentario como, ¿pareces el tipo que no se toma nada en serio? Parece inocente, pero en realidad, ella está observando cómo reaccionas. Otra forma de prueba es cuando ella trata de desafiarte directamente, ya sea con provocaciones o con actitudes que buscan desestabilizarte. Por ejemplo, si menciona a otros hombres o cuestiona algo sobre ti de manera despectiva, probablemente esté queriendo ver cómo te comportas. El consejo aquí es simple, no reacciones emocionalmente. En lugar de eso, mantén la calma y responde con firmeza, pero sin agresividad. Cuando aprendes a identificar estos momentos, estás un paso adelante, porque sabes que no es algo personal, sino una forma de evaluar tu postura y confianza. Número 2, las preguntas sutiles que revelan sus verdaderas intenciones. Las preguntas que ella hace no son tan simples como parecen. Cuando una mujer te pregunta algo como, ¿tienes muchas amigas mujeres?, o, ¿por qué terminó tu última relación?, no estás solo curiosa. Ella está tratando de entender cómo piensas, cuáles son tus patrones y, principalmente, cómo te posicionas en situaciones sociales. Lo peor que puedes hacer es responder con inseguridad o ponerte a la defensiva. Por ejemplo, si te preguntas sobre tus amigas, en lugar de justificarte o parecer que estás intentando explicarte, responde algo confiado como, sí, tengo algunas amigas increíbles, pero ninguna es como tú. Esto desarma el test y aún crea un ambiente positivo. Estas preguntas son oportunidades para demostrar que eres un hombre seguro, que no necesita probar nada a nadie. Recuerda que el tono con el que respondes es tan importante como las palabras que usas. Habla con firmeza y mantén una leve sonrisa. Esto transmite que estás cómodo contigo mismo y no temes ser analizado. Número 3, ¿por qué las mujeres ponen a prueba a los hombres y cómo superarlo? Si te preguntas por qué las mujeres ponen a prueba a los hombres, la respuesta es más simple de lo que parece, necesitan saber si pueden confiar en ti. Un test no se trata de manipulación o juegos, es una forma de evaluar tu fuerza emocional y estabilidad. Imagina que estás siendo entrevistado para un trabajo importante. El reclutador te hará preguntas difíciles, pondrá situaciones hipotéticas y observará cómo respondes. Las mujeres hacen algo similar en las relaciones. Quieren saber si eres quien aparenta ser o si solo estás actuando. Para superar estos tests, la clave es la consistencia. No cambies tu postura o tu opinión solo para agradarle. Mantente firme en tus valores y no temas estar en desacuerdo con ella cuando sea necesario. Cuando mantienes tu posición de manera respetuosa, estás mostrando que eres un hombre de carácter. Eso, más que cualquier otra cosa, conquista respeto y admiración. Superar sus pruebas es, en realidad, una demostración de que eres digno de su confianza, algo que toda mujer valora. Número 4, cómo mantener la calma cuando ella te desafía. Mantener la calma es la habilidad más importante que puedes desarrollar para superar los tests femeninos. Cuando una mujer te desafía, su objetivo no es necesariamente desestabilizarte, sino entender cómo reaccionas bajo presión. Un hombre que pierde el control fácilmente demuestra inmadurez y falta de preparación para enfrentar situaciones difíciles. Entonces, ¿cómo puedes mantener la calma? Primero, respira profundamente y no respondas de inmediato. Usa el silencio como tu arma. Muestra que estás en control y que no necesitas apresurarte para reaccionar. Luego, responde de manera tranquila y confiada, sin elevar el tono de voz ni mostrar irritación. Por ejemplo, si ella hace un comentario sarcástico sobre algo que dijiste, no respondas de la misma manera. Responde con humor o, mejor aún, con una leve sonrisa y una frase que refuerce tu seguridad, como, eres rápida en el razonamiento, pero yo soy más rápido aún. Esto desarma cualquier intento de provocación y te pone en control de la situación. Número 5, ¿qué hacer cuando ella intenta provocar tus emociones? Provocar tus emociones es uno de los tests más clásicos que las mujeres hacen. Pueden mencionar a un exnovio, hablar sobre otros hombres o incluso criticar algo que valoras, solo para observar tu reacción. La intención detrás de esto no es lastimarte, sino descubrir hasta qué punto eres emocionalmente estable. Lo peor que puedes hacer en estos momentos es reaccionar de manera exagerada, ya sea poniéndote irritable, a la defensiva o intentando competir con sus historias. La clave aquí es mantener el control total de tus emociones. Si menciona a un ex, por ejemplo, responde de manera ligera, espero que él haya sido lo suficientemente bueno para prepararte para alguien como yo. Esto muestra confianza y evita que la conversación se convierta en una competencia. Recuerda, la forma en que manejas estas provocaciones es lo que realmente importa. Cuando demuestras madurez emocional, no solo pasas su prueba, sino que también aumentas la atracción que ella siente por ti. Número 6, ¿cómo mostrarle que eres un hombre confiado? La confianza no es algo que se declara con palabras, es algo que demuestras a través de tus acciones, tono de voz y postura. Una mujer observa cada detalle de tu comportamiento para evaluar cuán seguro estás contigo mismo. Mostrar confianza no significa actuar de manera arrogante o forzada, sino ser genuino en cómo te presentas. Cuando ella te desafíe, no sientas la necesidad de probar nada. Responde con calma, sin prisa, como si estuvieras en control de la situación todo el tiempo. Por ejemplo, si ella hace un comentario desafiante como, no pareces el tipo que se toma las cosas en serio, no te justifiques mis reacciones defensivamente. Simplemente di, tal vez porque sé equilibrar diversión y responsabilidad. Esta respuesta no solo refuerza tu confianza, sino que también mantiene la conversación ligera e interesante. Las mujeres valoran a los hombres que se sienten cómodos en su propia piel, sin importar la situación. Por lo tanto, trabaja en tu autoestima y en tu capacidad para responder con tranquilidad a cualquier desafío. Número 7, las reacciones que impresionan y las que decepcionan. Reaccionar bien a una prueba femenina puede ser la diferencia entre ganar o perder su interés. Las reacciones que impresionan son aquellas que muestran control emocional, buen humor y una dosis de inteligencia. Por otro lado, las reacciones defensivas, agresivas o desesperadas solo la decepcionarán y harán que parezcas inmaduro. Imagina que ella hace un comentario provocador como, no pareces el tipo que puede mantener una conversación interesante. Muchos hombres caerían en esta trampa, intentando desesperadamente demostrar lo contrario. En lugar de eso, una respuesta confiada y relajada sería algo como, tal vez porque estoy guardando lo mejor para el final. Esta respuesta muestra que no te afecta la provocación y aún deja un aire de misterio. Evita al máximo entrar en un ciclo de explicaciones o justificar tus acciones. Eso demuestra inseguridad, que es exactamente lo opuesto de lo que quieres transmitir. Cada prueba es una oportunidad para mostrar madurez y control emocional, así que usa eso a tu favor. Número 8, cómo interpretar los comentarios aparentemente inocentes de ella. No todas las pruebas vienen en forma de una provocación directa. Muchas veces, las pruebas aparecen en comentarios que, a primera vista, parecen inocentes. Ella puede decir algo como, pareces diferente a los otros chicos que conozco o, ¿realmente crees que esto va a funcionar? Estos comentarios no son solo observaciones, son formas sutiles de medir tu confianza y capacidad para manejar dudas o críticas. En lugar de intentar justificar o explicar demasiado, usa estas oportunidades para demostrar seguridad. Responde con algo que transmita control y, si es posible, agrega un toque de humor. Por ejemplo, si ella dice que pareces diferente a los demás, una buena respuesta sería, es porque soy único y tú estás a punto de descubrirlo. Estos momentos son oportunidades de oro para mostrar que eres diferente, no por intentar impresionar, sino por ser auténtico y cómodo contigo mismo. Número 9, ¿Por qué superar sus pruebas aumenta la atracción? Pasar sus pruebas no es solo una cuestión de probar algo para ella, sino también de solidificar la atracción entre ambos. Cuando demuestras que eres capaz de manejar la presión y los desafíos emocionales, le estás mostrando que eres un hombre confiable y estable, dos características extremadamente atractivas. Las mujeres son naturalmente atraídas por hombres que saben mantener la compostura, incluso en situaciones difíciles. Cada prueba que superas es un mensaje claro de que eres fuerte, emocionalmente equilibrado y digno de confianza. Esto no solo aumenta la atracción, sino que también construye respeto, algo esencial para cualquier relación saludable. Entonces, ve estas pruebas como oportunidades para mostrar lo mejor de ti, y no como algo negativo. Recuerda que superar sus pruebas no es acerca de ser perfecto, sino de demostrar que tienes la capacidad de crecer y enfrentar desafíos de manera madura y confiada. Número 10, domina la psicología detrás de los juegos mentales de ella. Entender la psicología detrás de las pruebas femeninas es clave para lidiar con ellas de manera efectiva. Estas pruebas no se tratan de derribarte o humillarte, son mecanismos inconscientes que muchas mujeres utilizan para evaluar tu nivel de confianza y estabilidad emocional. Cuando entiendes esto, dejas de tomar las cosas de manera personal y comienzas a ver estos momentos como oportunidades para destacar. Por ejemplo, si ella hace algo que parece un juego mental, como no responder inmediatamente a tus mensajes o actuar de forma algo fría, no entres en pánico. En lugar de eso, mantén la calma y demuestra que no dependes de su validación para sentirte bien contigo mismo. La psicología detrás de estos juegos es simple, ella quiere saber si eres lo suficientemente maduro emocionalmente para manejar las incertidumbres. Cuando demuestras control y seguridad, le estás diciendo sin palabras que eres un hombre que vale la pena. Ahora entiendes que las pruebas femeninas no son tus enemigas, son herramientas que pueden trabajar a tu favor si sabes cómo manejarlas. Cada prueba es una oportunidad para destacar, para demostrar que eres diferente de la mayoría de los hombres que fallan al entender la dinámica emocional femenina. Pero para que esto funcione, necesitas aplicar lo que has aprendido aquí. No basta con saber, tienes que actuar. Sé consistente, confiado y, sobre todo, auténtico. Vamos a continuar con el vídeo, pero primero, si has llegado hasta aquí, mi amor, comenta abajo con la palabra 100% o algo parecido para confirmar que has aprendido con el vídeo hasta ahora. Para temas más interesantes, inscríbete en el canal, dale like al vídeo y compártelo después. Esto deja un 93% de las chicas adictas a ti. Antes de todo, vamos a enfrentar la realidad. Ser visto como el hombre de los sueños de una mujer no es algo que suceda por suerte o casualidad. Es el resultado de trabajo, esfuerzo y, sobre todo, autoconocimiento. La mayoría de los hombres fracasan porque no entienden lo que realmente buscan las mujeres. No, no es sólo apariencia o dinero, aunque cuidar de esto ayuda. Se trata de cómo te presentas, tu actitud, tu energía y cómo la haces sentir cuando estás a su lado. Si estás cansado de ser ignorado o siempre colocado en la famosa, zona de amigos, este vídeo es para ti. Te mostraré exactamente qué hacer para ser ese hombre del que ella no puede dejar de pensar. Pero antes de continuar, quiero que le des like a este vídeo y te suscribas al canal. Muestra que tienes actitud y que estás dispuesto a aprender a convertirte en el tipo de hombre al que ninguna mujer puede resistir. Vamos juntos a descubrir cómo cambiar el juego. Número 1, cómo convertirte en el hombre que ella no puede ignorar. Ser el hombre que una mujer no puede ignorar no significa ser el más guapo o el más rico. Se trata de ser inolvidable, y esto comienza con la forma en que te comportas. Los hombres que se destacan son aquellos que tienen una presencia fuerte, que entran en un ambiente y automáticamente atraen la atención. ¿Cómo lo haces? Trabajando en tu postura, manteniendo la cabeza erguida, los hombros hacia atrás y caminando con confianza. Además, tu energía es fundamental. Las personas naturalmente gravitan hacia aquellos que transmiten positividad y seguridad. Si estás constantemente quejándote o demostrando inseguridad, ella no te verá como alguien que vale la pena. Sé el hombre que sabe lo que quiere, que toma decisiones sin dudar y que no tiene miedo de ser auténtico. Las mujeres se sienten atraídas por hombres que tienen propósito y que saben hacia dónde van. Así que comienza a construir tu presencia de manera constante, y pronto notarás cómo ella comienza a mirarte de una manera diferente. Número 2, los hábitos que te hacen destacar entre los demás. Los hábitos que cultivas en tu día a día son lo que realmente te diferencia de la multitud. Y aquí está la dura verdad que necesitas escuchar, si estás atrapado en hábitos que no aportan nada a tu vida, como pasar horas en el celular o procrastinar constantemente, te estás saboteando. Las mujeres admiran a los hombres que tienen disciplina, que cuidan su cuerpo y su mente, y que siempre están buscando mejorar. Un hombre que lee, que entrena regularmente, que se preocupa por su salud y que siempre está aprendiendo algo nuevo, automóticamente se destaca de los demás. Además, es importante demostrar que eres organizado y sabes priorizar lo que realmente importa. Un hombre con hábitos productivos no solo se vuelve más interesante, sino también más confiable. Si quieres ser visto como el hombre de sus sueños, comienza a examinar tus hábitos y cambia lo que sea necesario. No hay atajos, se necesita trabajo. Número 3, qué significa ser el hombre ideal para una mujer. Muchos hombres tienen una idea equivocada de lo que significa ser el hombre ideal. Piensan que deben satisfacer todos los caprichos de una mujer o transformarse en algo que no son. Pero esto está lejos de ser la verdad. Ser el hombre ideal para una mujer significa ser alguien que aporta estabilidad, emoción y seguridad emocional a su vida. Se trata de ser un compañero, no un sirviente. Es mostrar que eres independiente, pero que también sabes cuidar y preocuparte. Un hombre ideal es alguien que sabe comunicarse de manera clara, que está dispuesto a escuchar sin juzgar y que respeta su individualidad. Él es confiado, pero no arrogante, es ambicioso, pero sabe valorar los momentos simples. En resumen, el hombre ideal es aquel que equilibra la fuerza y la vulnerabilidad, mostrando que es humano, pero sin perder el control de sí mismo. Número 4, cómo construir una personalidad magnética. La personalidad magnética es lo que realmente atrae y captura la atención de una mujer. Puedes tener la mejor apariencia del mundo, pero si eres vacío por dentro, no llegarás muy lejos. Construir una personalidad magnética comienza con el autoconocimiento. Necesitas saber quién eres, qué valoras y qué quieres en la vida. Además, desarrollar habilidades sociales es esencial. Aprende cómo mantener una conversación interesante, usa el humor de forma inteligente y demuestra una curiosidad genuina por las personas a tu alrededor. Las mujeres aman a los hombres que tienen historias que contar, que muestran pasión por lo que hacen y que son capaces de inspirar. Sin embargo, ser magnético también significa saber cuándo retroceder y crear misterio. No reveles todo sobre ti de inmediato. Deja que ella quiera descubrir más. Esa combinación de carisma, inteligencia emocional y misterio es lo que crea una personalidad irresistible. Número 5, la importancia de mostrar estabilidad emocional y confianza. La estabilidad emocional y la confianza son dos características que todas las mujeres buscan en un compañero. Y, antes de que preguntes, esto no significa que debas ser perfecto o nunca sentir emociones. Significa que sabes cómo manejarlas de manera madura. Si eres el tipo de hombre que explota por cualquier cosa o que demuestra inseguridad todo el tiempo, ella no te verá como alguien con quien pueda construir algo serio. Mostrar estabilidad emocional se trata de mantener la calma en momentos de conflicto, saber expresarte sin agresividad y ser consistente en tus acciones. La confianza, por su parte, se transmite por cómo te comportas. Mantén la postura erguida, habla con claridad y no tengas miedo de discrepar cuando sea necesario. Cuando demuestras estas cualidades, ella automáticamente se siente más segura a tu lado, porque sabe que puede confiar en ti, sin importar la situación. Número 6, cómo hablar sobre tus objetivos y planes para impresionarla. Hablar sobre tus objetivos y planes es una de las maneras más efectivas de mostrar que eres un hombre con ambición y visión. Pero atención, esto no significa hacer una lista de tus logros como si estuvieras en una entrevista de trabajo. La clave aquí es transmitir pasión y propósito. Cuando compartes tus objetivos, habla sobre el, por qué, detrás de ellos. Muestra que tienes una razón más grande para lo que haces, algo que trasciende lo básico. Por ejemplo, en lugar de decir solo que quieres ganar más dinero, di que estás construyendo algo para dejar un legado o proporcionar seguridad a las personas que amas. Esto crea un impacto emocional. Además, sé específico y confiado. Las mujeres se sienten atraídas por hombres que saben lo que quieren y están dispuestos a trabajar para conseguirlo. Y más, no exageres ni trates de parecer más grande de lo que eres. Sé honesto sobre dónde estás ahora y cómo planeas llegar a donde quieres. Esta combinación de autenticidad y visión es extremadamente atractiva. Número 7, ¿por qué ser auténtico es más atractivo que intentar impresionarla? Nada aleja más a una mujer que darse cuenta de que estás intentando ser algo que no eres. Muchos hombres cometen el error de exagerar sus cualidades o esconder sus defectos en un intento de impresionarlas. Pero aquí está el secreto, la autenticidad es mucho más poderosa. Cuando eres auténtico, demuestras que tienes el valor de ser quien realmente eres, sin miedo al juicio. Esto transmite confianza, y la confianza es una de las cualidades más atractivas en un hombre. No significa que debas aceptar tus fallas sin trabajar en ellas, sino que debes ser honesto sobre tu camino y tus desafíos. Si intentas ser alguien que no eres, tarde o temprano eso se hace evidente, y la confianza que ella podría haber tenido en ti se pierde. Las mujeres valoran a los hombres que se conocen a sí mismos y que están cómodos con su identidad. Por lo tanto, en lugar de gastar energía intentando impresionarla con algo falso, enfócate en ser la mejor versión de ti mismo, eso siempre será más atractivo. Número 8, cómo demostrar que eres alguien con visión y propósito. Tener visión y propósito no solo se trata de saber lo que quieres, sino también de cómo lo comunicas. Las mujeres admiran a los hombres que van en una dirección clara, que tienen metas y que trabajan para alcanzarlas. Para demostrar esto, primero necesitas creer en tu propio camino. Si no tomas tus planes en serio, nadie más lo hará. Siempre que tengas la oportunidad, comparte tus ideas y muestra entusiasmo por ellas. Por ejemplo, si estás construyendo algo, explica cómo impactará tu vida y la de otras personas. Además, conecta tu visión con valores que sean importantes para ti. Esto muestra profundidad y propósito, características que a menudo son descuidadas por otros hombres. Pero recuerda, el propósito no es algo que solo hablas, es algo que vives. Tu actitud diaria debe reflejar el compromiso con tus objetivos. Cuando ella se da cuenta de que eres consistente, estable y dedicado, automáticamente te conviertes en alguien con quien quiere estar. Número 9, los gestos que la hacen sentirse especial y valorada. Los pequeños gestos hacen una gran diferencia cuando se trata de hacer que una mujer se sienta especial. Y no, eso no significa gastar grandes cantidades de dinero o hacer declaraciones grandiosas todo el tiempo. Se trata de mostrar que prestas atención a ella y valoras los detalles. Algo tan simple como recordar algo que ella dijo en una conversación anterior o elogiar un esfuerzo que ella hizo puede causar un impacto enorme. Otro gesto poderoso es mostrar que la respetas como individuo. Apoya sus sueños e intereses, sin intentar competir o disminuirlos. Por ejemplo, si menciona un proyecto que está desarrollando, muestra un interés genuino y ofrece apoyo, si es posible. Gestos como estos muestran que no solo te importa ella, sino que la valoras de manera auténtica. Las mujeres quieren sentirse vistas y apreciadas, y los hombres que logran transmitir esto ganan puntos importantes. Sé el tipo de hombre en el que ella siente que puede confiar en todo momento. Número 10, cómo permanecer en su mente incluso cuando no estás cerca. La verdadera magia sucede cuando puedes permanecer en su mente, incluso cuando no estás cerca. Para ello, necesitas crear momentos y experiencias memorables. Esto no significa hacer cosas extraordinarias todo el tiempo, sino ser presente e impactante en los pequeños momentos. Uno de los secretos para esto es ser impredecible de manera positiva. Sorpréndela con un gesto inesperado, un mensaje que la haga sonreír o una invitación a algo diferente de lo habitual. Además, deja que sienta tu ausencia de manera positiva. Evita volverte excesivamente disponible, pero, al mismo tiempo, muestra que estás presente cuando realmente importa. Otro punto importante es cómo terminas los encuentros o conversaciones. Siempre deja algo que la haga querer más, ya sea un comentario intrigante, una promesa de algo divertido en el futuro o una simple sonrisa que quede en la memoria. La combinación de presencia impactante y ausencia estratégica es lo que te convierte en inolvidable. Convertirse en el hombre de los sueños de una mujer no se trata de ser perfecto, se trata de ser auténtico, consistente y saber lo que quieres en la vida. Cada consejo aquí presentado es un paso en la dirección correcta, pero todo depende de tu capacidad para aplicar esto en el día a día. No se trata de cambiar quién eres, sino de evolucionar para ser la mejor versión de ti mismo. Trabaja en tus objetivos, cultiva tus valores, valora los momentos que compartes con ella y, sobre todo, sé verdadero. Si este contenido fue útil para ti, dale like al vídeo, suscríbete al canal y compártelo con tus amigos. El viaje para convertirte en un hombre mejor comienza ahora, y el poder de hacerlo está en tus manos. Haz que valga la pena.